Ok, pues para no dejarlo pendiente, ¿cómo construimos, cómo trabajamos con React en Linux sin utilizar Expo? Bueno, son los mismos requisitos que para Windows, entonces necesitamos instalar lo que es Node, JDK, Android Studio, configurar variables de entorno y instalar en este caso Watchman, ahorita lo vamos a ver más adelante, y pues con esto podemos empezar a trabajar con nuestra aplicación Entonces, bien, bueno aquí es este pequeño archivo que tiene todos los comandos que vamos a utilizar Y pues bueno, aquí son las diferentes opciones de comando para cada sistema En mi caso, pues este, aquí Node, pues ya lo tengo instalado Este, aquí estos son para instalar Java, aunque también ya lo tengo instalado, posiblemente tenga algunos paquetes pendientes En mi caso voy a corroborar este porque es el sistema que utilizo, es un mannyaro Entonces, pues bueno, copio y pego Nos pide la contraseña de superusuario Y bueno, aquí nos dice que si ya tenía lo que es este, estos paquetes De JDK, pero que, pues bueno, aquí me dicen que si los quiero reinstalar Y pues también este Bueno, los que no tenía, ¿no? Entonces, bueno, le voy a decir que sí Y bueno, ¿qué más tenemos que hacer? Pues preparar Android Studio Entonces, bueno, para esto igual nos metemos aquí a su página Con este tipo de ideas, pues siempre les recomiendo descargarlo desde acá Este, procuren no utilizar para estas cosas, este, paquetes de Snap o Flatpak Porque, pues estos tienen algunos problemas para comunicarse con los procesos que están corriendo En el sistema operativo, tal por cual Entonces, siempre con, digamos, los más crudos, ¿no? Los que se proporcionan en el gestor de paquetes de la distribución Y bueno, en este caso, pues este no Bueno, aquí se nos indica que el archivo que nos va a dar Pues no es un exe, es un tarje z Pero, como vamos a ver, este Realmente tampoco es, no va a supercomplejo Entonces, bueno Aquí ya se me está descargando Android Studio Y aquí sigue la instalación de Java Ok, bueno, una vez que aquí, pues ya se me terminó de instalar este, lo que es Java Y, este, pues también Ya terminé de descargar este Android Studio Entonces, pues lo que sigue es, este, descomprimirlo Entonces, pues, bueno Lo voy a descomprimir En muchos de estos programas, simplemente, pues basta con hacer esto Una vez que ya se descomprimió Abre la carpeta Y bueno, aquí nos viene un txt con las instrucciones Pero realmente, pues Seguramente solo se ejecutar este Un script Y bueno, es este Correcto Solo nos pide correr Voy a hacer bin.studio.sh Y bueno Entonces, este, pues eso voy a hacer Entonces, entro a documentos Bueno, en mi caso, porque yo lo puse ahí Android Studio Bin Y bueno, aquí está el script Studio Entonces, ¿cómo lo ejecutamos? Muy sencillo Así Se me abrió Android Studio Le voy a decir que no importe nada Le voy a decir que no me interesa ahorita esto de momento Este voy a ponerlo aquí Le doy siguiente Le doy que sea estándar Un tema oscuro Y bueno, aquí se nos descargan igual unas plataformas por default y demás Pues a todo esto le voy a decir que sí Siguiente Y bueno, aquí se me dice que Este, puedo utilizar este El emulador de Android con KVM para mejor rendimiento Y bueno, aquí pues le doy este Finalizar Se empieza a descargar lo que es el SDK y demás herramientas Bueno, aquí ya se me terminó de descargar todo Voy a finalizar Y Pues bueno Aquí ya tengo lo que es mi Android Studio Pues igual voy a crear un proyecto simplemente para acceder a los menús del IDE Cualquiera está bien Aquí pues voy a dejar todo así como está Igual no lo voy a usar Y bueno Le doy finalizar Bueno, pues aquí pues realmente no vamos a utilizar nada del proyecto que se nos creó Lo único que nos interesa son estos dos iconos de aquí El Device Manager y el SDK Manager Bueno, aquí pues este Android React Native Nos pide para Android que trabajemos con la API 31 Este Para Android 12 Entonces esta es la que voy a descargar Le doy aquí en OK Y bueno, aquí se me indica que se va a descargar Entonces le doy OK Bueno, aquí ya se terminó de descargar el SDK Lo siguiente pues es preparar el Device Manager Voy a utilizar un dispositivo virtual Pues Estas son las plantillas de máquinas virtuales Pues aquí voy a utilizar todo por default Realmente lo único que hace en estas plantillas pues es unas configuraciones iniciales Pues entonces pues básicamente solo son la resolución de la pantalla y demás Entonces bueno, pues aquí yo lo voy a dejar así Y ahora pues este Voy a Nos pide que seleccionemos un sistema Dado que pues vamos a trabajar con la API 31 Pues recomiendo descargar ese mismo, ¿no? Que bueno, es el de Android 12 De la misma forma pues bueno, procede a descargarse Bueno, pues aquí ya terminó de descargarse la versión del sistema para el emulador Lo selecciono Le doy siguiente Y bueno, aquí igual pues están las configuraciones avanzadas de la máquina virtual Ahorita voy a dejarlo así como viene De hecho, bueno Esto muy seguramente cambia respecto a las prestaciones de su equipo Entonces pues igual usualmente escoge como recomendadas en base a eso Entonces pues lo voy a dejar así Este le voy a dar aquí finish Y bueno, aquí ya aparece mi máquina virtual La voy a ejecutar Y bueno, aquí tenemos nuestro emulador, ¿no? Que pues es una máquina virtual Aquí tiene pues algunos controles, ¿no? Que tendría el dispositivo real, por así decirlo Este, la primera vez que se hace esto Pues tarda algo en encender Bueno, igual pues depende del equipo Este, y bueno Una vez que ya tenemos todo esto Aquí lo que sigue Es este, instalar Watchman Vrio es un gestor de paquetes igual Pero es principalmente conocido este, en Mac Pero bueno, también es compatible en iOS Bueno, aquí se ve en el fondo Que ya encendió mi, mi máquina virtual Bueno, mi emulador Aquí puse el link de la página de instalación Vienen algunos comandos para Este, la máquina Para algunas distribuciones Pero ahí mismo dice que No las recomienda Porque son paquetes que usualmente van desactualizados Entonces ellos mismos Nos recomiendan lo que es este La instalación por Brio Como si fuera un Mac Eh, como instalamos Brio Pues igual nos vamos a su página Copiamos este comando de aquí Lo pegamos en una terminal Y bueno, esto nos instala Brio Pero, ¿para qué necesitamos Brio? Pues para este Watchman Ni como instalamos Watchman Ah, pues básicamente Nada más usamos este Brio Eh, Watchman Este Aquí Tenía las instrucciones Aquí está Brio install El head es simplemente para decirle Que el paquete Queremos el paquete principal No uno de testing ni nada Eh, por default Bueno, suele ser así Pero Pues Nos lo recomienda poner De todas formas, ¿no? Entonces Este Pues lo voy a poner Bueno Aquí ya se me terminó de Instalar este Homebrew Eh, bueno Aquí Eh, pues Vienen este Algunos Eh, consejos Como Pues bueno Aquí dice que Utilizamos estos comandos Para agregar Homebrew al path Eh Eh Pues Me dice que Corre estos dos Este Comandos Entonces Pues Lo voy a hacer Aunque Aquí Lo que está haciendo Es este Agregar esto Este Eval Bueno Más bien la salida De este comando A Este Mi Perfil De Consola Este Aquí De hecho Está mal Entonces Este Lo voy a corregir Bueno Lo voy a correr Así Tal cual Pero ahorita Vamos a ver Que pasa ¿No? Si lo corro No pasa nada Y Pues Eso es correcto Porque Simplemente Se creó El archivo Pero Este No es el Archivo Correcto Esto Depende De su Sistema Por default Debería ser BashRc O BashProfile Este Y en mi Caso El archivo Correcto Es Z Sh Rc Entonces Bueno Y ahora Si yo Abro Este archivo Pues Básicamente Aquí está ¿No? El Eval Y Estos Todos Estos Comandos Pues Son Este Algunos Que agregué Yo Entonces Si no Estuvieran Aquí Este es El archivo Que se Ejecuta Aunque Existe El otro Pues Este Se ignoraría Y no No tendríamos El resultado Esperado Bueno Este fue El primero Respecto Al segundo Pues Es Este Este Eval Y bueno Habiendo Corrido Estos Dos Nos Dice Que Nos Recomienda Instalar CCC Digo GCC Perdón En mi Caso Pues No Voy a Hacer Y Directamente Voy a Instalar Este Watchman Que Es Realmente El paquete Que Queríamos Instalar Voy Control C Voy Control V Y bueno Se pusieron Atención Pues Básicamente Utilizamos Este Este Comando Para Ejecutar Anorroid Studio Tendremos Que Ejecutarlo Cada Vez Bueno La Respuesta Es Si Y No Este Usualmente Si Pero Hay una Forma De Evitarlo Ahorita Como Simplemente Descomprimimos Un Este Pues Un Archivo Comprimido No 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 Detecta Como Un Programa Nuestro Sistema Ahorita Si Escribo Aquí Android Studio Pues No Aparece Nada ¿No? Pero Y Cómo Solucionamos Esto ¿No? Para No Estar Entrando Por Comando Ah Bueno Pues Muy Sencillo Nos Damos Aquí Tools Y Le Damos Aquí Create Desktop Entry Y Bueno Aquí Nos Dice Que Este Va A Crear La La Entrada Para Iniciarlo De Forma Más Sencilla Y Nos Dice Que Si Lo Queremos Crear Para Todos Los Usuarios En Mi Caso Pues No Lo Voy A Hacer Este Entonces Nada Más Le Doy OK Y Listo Nos Dice Que Ya Creé La Entrada Y Ahora Si Yo Agarro Y Busco Android Studio Pues Ya Aparece Y Con Esto Ya No Necesito Yo Este Pues Ejecutar Este Comando No Bueno Pues Una Vez Instalado Este Lo Que Es Watchman Pues Ya Lo Unico Que Queda Es Este Agregar Estas Carpetas Sin Variables Entorno Y Pues Aquí Nos Dice Que Buscaría El Directorio Este VALSDK En Library Android SDK Entonces Este Estas Hay que Buscarlas Por Ejemplo Pues En Mi Caso No Tengo Esas Carpetas No Tengo Aquí Ninguna Que Se Llame Library Entonces Este Bueno Pues No Puedo Utilizar Esa Ruta ¿No? ¿Dónde Están Entonces Bueno Aquí Tengo Una Carpeta Llamada Android Y Bueno Aquí Pues Ya Está El SDK Que Bueno Es Prácticamente Lo Mismo Que Trae La Carpeta De Windows ¿No? Entonces Bueno Aquí Yo Voy A Corregir Esta Esto La Variable Home Pues Funciona Pero En Mi Caso No Es En Library Es Directamente En Android Bueno Home Diagonal Android Diagonal Pues SDK Ahora También Nos Dice Que Se Quiere Que Quiere Agregar A Path Lo Que Es Este El Emulador Que Está En La Variable Definida Anteriormente Que Se Medita SDK Root Y También Que Quiere Agregar Este Platform Tools Es Pues Ya Están Correctos Porque Ya Corregimos Esto Entonces Bueno Ahorita Yo Ya Voy A Copiar Esto Y Pues En Mi Caso El Archivo Que Tengo Que Modificar Es .zchrc En 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 El Caso De Otras Distribuciones Usualmente Es .bashrc O Bash Profile Y Bueno Y Pues Como Hacemos Esto Pues Nada Más Las Pegamos Aquí Abajito Y Listo Guardamos Y Y Pues Ya Puedo Cerrar Esta Ahora Pues Este Ya Podemos Trabajar Con React Native Igual Que En El Caso De Windows Tenemos Que Tener La Máquina Virtual Corriendo Entonces Bueno Bueno El Init Lo Podemos Hacer Este Sin El Pero En Start Ahí Si Ya Lo Necesitamos Entonces Voy a Abrir Una Consola Voy a Ir Aquí A Documentos Voy A Crear Una Carpeta Que Native Projects Y Bueno Aquí Ya Puedo Operar El De NPX Init Y Pues Lo Que Sigue Recordemos Es El Nombre Del Proyecto Lo Voy a Escribir Aquí Y Bueno Entonces Entonces Es Inits Y Le voy a Poner Hola Mundo Sin Expo Se Descarga La Plantilla Y Bueno Los Siguientes Comandos Pues Recordemos Que Tenemos Que Entrar A La Carpeta Entonces Lo Voy a Poner Como Comentario Y Pues Los Siguientes Son Los Comandos Start Y Run Android Entonces Bueno Aquí Ya se Están Instalando Las Dependencias Y Ya Está Bueno Aquí Igual Nos Dice Que Hagamos Un CD A La Carpeta Del Proyecto Y Este Usamos Directamente Run Android Recordemos Que Al Usar Este Comando Si Detecta Que Metro No Está Corriendo Pues Solito Lo Inicia Bueno Entonces Este No Necesitamos Poner Start Voy a Hacer Este El Cede A La Carpeta De Proyecto Iniciamos El Emulador En Este Punto Bueno Pues Ya tuve El Proceso Que Tenía Porque No Iniciaba Este Metro Entonces Lo Que Tuve Que Hacer Fue Abrir Otra Terminal Escribí Escribir Ahí NPX Rack Native Start Para Iniciar Metro Por Separado Y En La Terminal Original Pues Este Volví A Corrir NPX Rack Native From Android Y Bueno Lo Que Estamos Viendo Es El Se Instala En Lo Que Es Este Emulador Es Lo Que Estamos Viendo Ahí En Ahorita En La Puntalla Este Y Bueno Ahí Ya Se Instaló La Aplicación Pero Está Traduciendo Lo Que Es Nuestro Index Punto Js Que Es Lo Que Está Pasando Y Finalmente Tenemos El Rack Native Ahora Cómo Se Ve El Código Bueno Para Eso Abri Esta Antena De Code Y Bueno Realmente El Archivo Importante Aquí Es Este App.js En Index Lo Bueno Importan Un montón De Componentes Algunos De Estos Pues Realmente Son Nada Más Para El Proyecto Pues Inicial De Este De Rack Native Estos Son Native Components Y Se Traducen De Forma Diferente Al Compilar Ahora Bien Bueno Esas Son Las Secciones Que Pues Se Ven En El Código Es Este Pues Un Componente Un Functional Component Llamado Section Y Pues Section Recibe Un Objeto Este Que Tiene Los Atributos Title Y Children Y Les Ponen Dos Etiquetas De Texto Verifica Si Tiene El Tema Oscuro Instalado Y Bueno Pues Es Ahí Una Comparación Ahora Lo Que Hace En La Parte De Arriba Es Una Destructuración Y Pues Básicamente Así Es Como Utiliza Los Atributos Title Y Children Del Objeto Cada Uno Pues Los pone Como Mencione En Etiquetas De Texto Diferentes Y Bueno Ahora Con Este Componente Section Se Compone Bueno Está Construyendo Lo Que Es Este Componente App Este Bueno Aquí Todos Estos El Componente App Este Es La Vista Principal Y Utiliza Safe View Este También Utiliza Pues Esos Este Header Header Bueno Y Pues Los demás Elementos Pues Ya son De Section Y Pues Que vienen Creados En el Proyecto Inicial Este Bueno Aquí Pues Este Voy a poner Lado a lado Para que ven Lo que pasa Pues Con los cambios En el Código ¿No? Entonces Bueno Pues Todos Estos Son Los componentes Section Eh El Atributo Title Que recibe Del parámetro Pues Se pone De esta Manera Y En cuanto A Children Pues Es El El Componente Este Es Lo que se pone Dentro de las etiquetas Del componente Bueno Eso se llama Por default No se tiene que Especificar De forma Explícita Y Pues bueno Lo vamos a editar Para que sea nuestro Hola mundo Entonces Pues Escribimos Hola mundo Y bueno Modificamos Este Lo que está dentro De las etiquetas del componente Que sería Children Voy a poner Mi primera app Con React Native React Native Y bueno Que pasa cuando Guardamos Bueno Para Que era Watchmen Eh Bueno Pues Este Cuando nosotros Guardamos el archivo Se reflejan los cambios Inmediatamente En El emulador Entonces Por ejemplo Aquí ya voy a guardar Ahí sale que se refrescó Y bueno Ahí ya podemos ver Nuestro Hola mundo Y bueno Ahora como se ve El proyecto Que se crea De Android Pues Bueno Para eso En la carpeta del proyecto Pues deslizamos Lo que es la carpeta Android Y vemos que tiene Un archivo manifest Y bueno Si abrimos El proyecto Que creamos Este De prueba Solo para acceder A las opciones Del emulador Pues Vemos que también Tiene Pues básicamente Los mismos archivos Igual los Gradle Y demás Este tiene Pues código En Java Entonces Bueno Pues nuestros Componentes Pues han sido Traducidos De igual manera Del otro lado Este Albloque Es este Un proyecto De Android Pues Nativo Básicamente Y bueno Aquí igual Tenemos los archivos En Java Y demás Que son los que Se compilan Por eso Suele ser Tardado ¿No? Porque pues Este Se traduce De este Componente Que es Prácticamente JavaScript Y HTML Este Bueno No Son etiquetas A Pues lo que es Este Java Det "?